Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo estoy muy contenta de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un video nuevo te llegue una notificación y puedas pasar a verlo y no te lo pierdas. El día de hoy te voy a contar un poquito algo que me esté pasando. Y yo digo, ¿lo comparto con los chicos? Sí, lo comparto. Así como siempre comparto las cosas con ustedes, esta es también una cosa que me gustaría también contarles. Ustedes sabrán, los que siguen mi canal, que yo hace un tiempo tuve un accidente, camino a mi trabajo y por ese accidente tuve que estar bastante tiempo haciendo reposo porque me lastime la columna. Tengo no poca movilidad en realidad, no está bien correcto decir eso, sino que todo lo que yo hago con mi mano y ustedes seguramente no sé si antes o después de este video vieron todos los viditos que yo les preparé usando esta férula y todo me cuesta mucho, todo me duele, me duele mucho la columna, me duele mucho la espalda. Y bueno, estuve con la aseguradora de trabajo, ellos me hicieron estudios, me hicieron quinesiología, pero me dieron el alta. Yo no estuve de acuerdo con el alta, yo firmé en desacuerdo y empecé a ir al médico que corresponde a mi obra social, es decir, los trabajadores acá en Argentina, y no sé desde qué país me estás viendo, pero los trabajadores cuando estamos en regla, digamos cuando estamos bien, bien legales en un trabajo, tenemos una obra social que es el médico. Ahora yo estoy con ellos, con los médicos de mi obra social, ellos me dieron, me extendieron un poco más en reposo y me están haciendo muchos más estudios para encontrar dónde está el problema en mi columna, que me hace doler tanto el cuerpo, que no me deja descansar, que me hace doler mucho, que yo tengo que estar tomando calmantes todo el tiempo, que me duele mucho cuando yo muevo la mano. Entonces estoy con esos médicos, tengo que hacerme una resonancia de la columna, tengo que hacerme y ver a especialistas en columna y en la parte de mi brazo. Pero chicos, yo hoy estoy firmando el día jueves, a mí el alta médica no, sino el alta de reposo, los médicos me lo dieron el día viernes y yo el lunes fui a trabajar. Todo bien, no noté nada demasiado extraño en mi trabajo, pero el día martes cuando fui no me dejaron ingresar y me despidieron. Me pagaron todo lo que corresponde a un despido normal, pero bueno, yo fui despedida y estoy haciendo un tratamiento, es decir, mi enfermedad no se ha ido, no tengo el alta definitiva de los médicos, tengo que ver a más médicos y hacerme más estudios. Cuando nos despiden de un trabajo hay que hacer el seguro por desempleo y por suerte la obra social me continúa, no me cortan la obra social porque yo tengo que seguir, yo necesito rehabilitarme o si me tienen que operar o lo que sea, pero yo necesito estar como estaba antes de mi accidente. Así que bueno, soy una desempleada más acá en Argentina y no soy la única, pero es doloroso que a uno lo despidan como tan injustamente, por decirlo de alguna manera, porque yo sufrí un accidente, no es que no iba a trabajar por hacerme la viva o por pensar que yo era más inteligente que los demás, sino por una razón de fuerza mayor. Pero bueno, las cosas van a hacer como tengan que ser y van a seguir el curso que tengan que seguir. Por otro lado, ustedes saben que cuando yo empecé en YouTube, yo estaba sin trabajo, hace un año y medio, casi dos, y decidí estar haciendo estos videos para ustedes porque necesitaba sentirme bien y hacer algo y un cable a tierra y ustedes siempre son mi cable a tierra, siempre son con los que yo hago catarsis y son las personitas que están del otro lado y siempre me están apoyando y mandándome muy buena onda. Muchísimas gracias por eso. Por otro lado, la otra vez les pedí que en su creencia o en su religión o en lo que ustedes crean en el universo, como yo digo, en las energías del universo, estén enviándome buena onda para mi hermano, que yo tengo un hermano que es discapacitado y también ustedes conocen esta historia, que él pueda volver de una internación que tuvo. Él volvió y estuvo menos de una semana acá conmigo y lo volvieron a internar. Así que es triste todo lo que está pasando, pero yo quería compartirlo con ustedes. Creo que es la primera vez que lloro frente a una cámara, pero a veces está bueno esto para que ustedes me envíen buena onda, yo sé que llega, pero bueno, no es muy agradable lo que les estoy contando, pero yo sé que del otro lado tengo gente que me respeta muchísimo y que me quieren y que van a entenderme por qué yo decidí hacer este video. Quizás del otro lado esté alguien que, no sé, alguien de cada argentina y que tenga un puesto laboral, ¿por qué no? Siempre que sea legal, siempre que sea honesto, porque yo tengo un hijo y tengo que trabajar para darle todo a mi hijo. Yo invertí muchísimo en mi canal, todo lo que ustedes ven que no es tanto tuvo un costo y obviamente yo invertí mucho en el canal sin pensar que yo en este momento iba a depender de solo esa indemnización que me dieron, que no es mucho obviamente porque yo hacía un año solamente que estaba en ese trabajo. Así que bueno chicos, si hay alguien del otro lado que quizás sabe de algún trabajo, esta es bienvenida, me pueden mandar un mensaje por Facebook, por Instagram y siempre que sea en buena ley, legal y todo eso, está bienvenido y sobre todo para que envíen sus buenas ondas, que sé que lo van a hacer con mucho respeto. Hacia mí y para que mi hermano también esté conmigo, así que los veo la próxima, los quiero un montón, un montón y no sé si puedo pedir un like a este video, pero si quieren lo pueden dar. Un beso, los quiero un montón, un montón, un montón, son muy especiales para mí, un besito, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.